Música Eran las 8 de la noche de este último domingo cuando pues al parecer 10 sujetos o algo más ingresaron irrumpiendo la noche, irrumpiendo también la tranquilidad de los efectivos de seguridad de la empresa Room Company Al parecer esta sería la segunda vez que roban a una de las empresas más grandes dentro de la jurisdicción de Santiago de Cao y por qué no decirlo, una de las más grandes también del Valle de Chicama, incluso de la región de Libertad No obstante, cámaras de vigilancia, seguridad, bloques, barreras de fierro, paredes altas no han sido impedimento alguno para que estos fascinerosos hagan de las suyas Habrían sido prácticamente 3 horas las que se habrían encontrado al interior de esta empresa para hacer de las suyas Hasta ahora se reporta que se habrían llevado cajas de licor, una camioneta 4x4, equipos, logística, en fin y trasladándolos dentro de un pequeño container o un camión También habría la posibilidad de que se hayan robado una camioneta 4x4 A la fecha las delincuencias policiales aún no arrojan ningún resultado positivo pero vamos a estar al tanto pues de todo lo que pasó y a ustedes también pedirles las precauciones necesarias porque al parecer la delincuencia sigue avanzando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!